Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. American Lithium anunció que un tribunal de tres jueces de la Corte Superior del Perú confirmó unánimemente el fallo del juez de primera instancia de la Corte Sala 6 anunciado el 2 de noviembre de 2021, a favor de la subsidiaria de Makusani Yellow Cake en relación a la titularidad sobre 32 concesiones en disputa de las 172 de propiedad de Makusani. De acuerdo a un comunicado oficial de la matriz, la sentencia judicial, coherente con procedimientos judiciales anteriores, establece que Makusani es el propietario legítimo de estas concesiones. Además, pone de relieve que la acción iniciada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Ingemet, y el Ministerio de Energía y Minas, Minem, en octubre de 2018 carecía de fundamento. Simone Clark, CEO de American Lithium destacó su satisfacción con este fallo, ya que valide el argumento de la compañía acerca de que las acciones de Ingemet y el Minem fueron inapropiadas desde el inicio de este proceso. Es muy alentador ver que el sistema judicial peruano continúa apoyando los hechos de este caso y ha fallado en contra de ambas instituciones por las acciones que han tomado. La empresa nunca ha perdido la titularidad sobre las concesiones en disputa, que solo representan una pequeña fracción de nuestros arrendamientos. Por esta razón, hemos seguido avanzando en el proyecto Falchani y esperamos el anuncio de avances adicionales en breve, sostuvo Clark. En el 2020, el desarrollo de las reservas de litio y uranio de Puno se mantuvieron en vilo debido al litigio judicial que enfrentaba a la canadiense Makussani Yellowcake con Ingemet por la posesión de 32 de las 151 concesiones que conforman el proyecto minero Makussani-Falchani con una alta presencia de uranio y litio. Durante noviembre de ese año, Ingemet puso a disposición del público nueve de dichas 32 concesiones en un acto que congregó a más de 200 personas naturales y jurídicas en la explanada de la institución. De acuerdo a Ulises Solís, gerente general de Makussani Yellowcake, esta situación creó inestabilidad y falta de confianza en las autoridades administrativas peruanas y la empresa optó en esa fecha por obrar con cautela e invertir un monto menor en el proyecto. La decisión de Ingemet de cancelar las 32 concesiones surgió debido a la fecha del pago del canon de la concesión. Plateau Energy Metals, empresa antecesora de American Lithium, afirmó que el problema surgió por demoras administrativas y errores relacionados con el hecho de que el Minem aplicara incorrectamente sanciones a la compañía por no cumplir con compromisos laborales en las concesiones en cuestión. Las 32 concesiones representan 231 kilómetros cuadrados. Una afectaba al proyecto de litio Falchani, seis tienen un impacto en el proyecto de uranio Makussani y las 25 concesiones restantes cubren terrenos exploratorios. American Lithium participa activamente en el desarrollo de proyectos de litio a gran escala dentro de jurisdicciones favorables a la minería en todo el continente americano. Actualmente, la compañía se concentra en el desarrollo continuo de su proyecto TLC Lithium Claystone, estratégicamente ubicado en el distrito de litio ricamente mineralizado de Esmeralda en Nevada, así como en continuar avanzando en su proyecto de litio de roca dura Falchani y su proyecto de uranio Makussani en el sureste de Perú. Los tres proyectos, TLC, Falchani y Makussani, han pasado por sólidas evaluaciones económicas preliminares, exhiben un fuerte potencial de expansión significativo y disfrutan de un fuerte apoyo de la comunidad. Los trabajos de prefactibilidad avanzan bien en Falchani y en TLC. Por otra parte, la corporación surcoreana STX se suma a la fiebre en esta región por el también llamado Oro Blanco. En un acuerdo tripartito con socios locales en Perú y Brasil, el trader asiático planea desarrollar minas de litio y comercializar concentrados de espodumeno, un mineral rico en litio. La compañía surcoreana informó que el acuerdo comprende un compromiso de invertir en una mina peruana que tendría alrededor de 20 millones de toneladas de reservas de litio. En Perú, el proyecto de litio más avanzado es Falchani, 1, y pertenece a la canadiense American Lithium Corporation. Asimismo, ha negociado con fabricantes de baterías secundarias de Brasil para establecer una planta de refinación y procesamiento de litio, con el objetivo de asegurar una gestión competitiva de la cadena de suministro que abarque la minería, la refinación, el procesamiento, el transporte y las ventas de espodumeno. Esperamos contribuir a la resolución de las incertidumbres sobre el suministro de materias primas para las principales empresas nacionales e internacionales de baterías secundarias, comentó una fuente de STX. De esta manera, la presencia de Surcorea y Brasil posiblemente se daba la cercanía que tendría el puerto de Changkai. Este proyecto posiblemente solo será el inicio de una larga inversión de Brasil, en diversas áreas, ya sea para asegurarse la ruta con Changkai, como también la reducción de costos en el transporte, como también se puede deber a captar nuevas fuentes de recursos naturales. Cabe recordar que la empresa, que Perú encargó la construcción de dos patrulleras adicionales a la empresa surcoreana STX. El gobierno peruano gastaría 36 millones de dólares solo en este proyecto. Desde 2013, la Guardia Costera de Perú ha recibido seis patrulleras de STX, y con el pedido de dos embarcaciones adicionales, el número total de lanchas ha aumentado a ocho. Los buques se construirán en Perú en el astillero local CIMA y en cooperación con STX. Es una de las cinco principales empresas de construcción naval del mundo. La empresa fue fundada en 1969 y se ha convertido en un importante proveedor de buques para la industria del petróleo y el gas, la industria minera, la industria de la energía eólica y la industria militar. STX tiene operaciones en todo el mundo, incluidas Corea del Sur, China, Vietnam, India y los Estados Unidos. La empresa emplea a más de 20 mil personas en todo el mundo. Municipalidad Provincial de Marañón, ejecución del Puente Playa. En referencia a la obra Playa, contamos actualmente con un avance físico de 31%. Tenemos programado terminar la obra en referencia a fecha 4 de enero, si bien hoy a la fecha estamos haciendo la verificación que se cumpla todos los trabajos estipulados en el expediente técnico. Nosotros estamos sujetos a unas visitas concurrentes del monitor de ProVías que nos hace parcialmente durante el mes a fin de que esta obra sea una obra de calidad y en beneficio para la población, quienes aquí van a tener un impacto muy fuerte con esta obra entre la localidad de Llamos y caseríos diversos de la provincia de Marañón en su jurisdicción. Pues bueno, mencionar que ya estamos en una etapa de la superestructura, se está realizando lo que es el falso puente para colocar las dos vigas peraltadas para que así ya posteriormente se pueda terminar una primera fase y luego ya empezar con la descalmatación del río de la quebrada existente a beneficio y a favor de toda la población. Municipalidad Provincial de Andahuaylas, pavimentación de pistas y veredas de Seguar Pampa registra avance que supera el 70%. Estamos viendo ya el vaciado de la calzada en pavimentos de giro. Tenemos un avance acumulado de unos 70%. El proyecto tiene una incidencia de más o menos 562 metros lineales que contemplan la avenida Los Naranjos, que son 60 metros lineales. Esta avenida que son Los Saucos, 340 metros lineales. Girón los ciruelos, 122 metros lineales y un pasaje que contempla una avenida de progreso que son 60 metros lineales. Lo estamos culminando con todo lo que es la avenida Los Saucos, lo que es vaciado de calzada, en pavimentos de giro. La calidad de los materiales ya se ha previsto anteriormente la evaluación y cumple con todas las especificaciones, según lo que está previsto en el proyecto, en el expediente. Municipalidad Provincial de Ayabaca Mejoramiento de la Institución Educativa 14182 de Huamba Hoy estamos llegando acá al sector Huamba para verificar el estado situacional de esta obra. Hoy en día está valorizada en 2 millones de soles. Vemos el avance que ya tenemos todo el cerco perimétrico. Estamos acá verificando para posteriormente ver el avance físico versus financiero y de esa forma tomar decisiones con nuestros técnicos, nuestros funcionarios. Tenemos ya la infraestructura de las dos aulas que estamos construyendo acá, la loza deportiva y algunos acabados definitivos que están haciendo. Pero vamos a reunirnos con el residente, el supervisor y nuestros funcionarios de la parte técnica para discutir algunos detalles que nuestra población nos está pidiendo. De repente me dicen que no están en el expediente técnico, pero vamos a verificarlos. Le agradezco al señor alcalde por este, para no ser colegio, no, de material noble y se deja ver bonito y así haya mejores condiciones para nuestros hijos que estudien en un buen colegio. Municipalidad Provincial de Leóncio Prado Ejecución del Proyecto Relleno Sanitario Efectivamente estamos aquí en el Cacerío Alto Marona, distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leóncio Prado verificando pues ya también y constatando los trabajos que se viene realizando en esta obra tan importante un proyecto de cerca de 21 millones que va a beneficiar a cinco distritos de la provincia para poder tratar la eliminación, la disposición final de la basura, podemos decir, ¿no? Entonces, bien, como podemos verificar, pues hay varias maquinarias trabajando, hay volquetes también, hay motoniveladora, por allá están los rodillos, estaba retroestabadora y bueno, ya según nos informa también el supervisor de obra, está un avance cerca de un 20%, un 20% de avance que para nosotros creo que está dentro de lo establecido ya que recientemente hemos iniciado esta obra y lógicamente para fines del mes de enero se tiene prevista su culminación. Solo esperamos que las lluvias pues no afecten como es un trabajo a cielo abierto, es muy complicado trabajar en condiciones pues de lluvias permanentes o persistentes. Municipalidad Provincial de Ica, detectar puntos críticos en el cauce del río Ica. Donde se está realizando una visita de inspección por parte de las instituciones competentes que trabajan el tema hídrico, está el subgerente de gestión de riesgos de la Municipalidad de Ica, también el representante del PETAC, Proyecto Especial Tamo Caracocha y el gerente del COER. Muy buenos días, disculpe para la página de la Municipalidad Provincial de Ica. ¿Usted es representante del PETAC, de la empresa? No, somos representantes del consorcio Tamo Caracocha, quien viene ejecutando la obra. Coméntenos por favor para la tranquilidad de la población, ¿en qué avance está, para cuándo se proyecta terminar y cómo puede sentirse la población, respecto a si viene mucha agua por el río? No, con respecto a la ejecución de la obra, con respecto a los trabajos que están ustedes viendo en la construcción de las lozas de fondo y los muros de contención, ya nosotros vamos a un 89%, estos deben estar terminados hasta el 30 de noviembre, deben estar culminados todos los muros y las lozas, que ya nos están faltando muy pocos. ¿En qué consiste este trabajo en sí? O sea, al tener estas lozas, ¿en qué va a beneficiar? ¿No es al contrario de repente algo desgoso por la cantidad de agua que socave? Para que usted pueda explicar también. Es correcto. Ustedes saben que el río antes tenía muros de gaviones, llenos de basura, muros antiguos como los que se están quedando, muy pegados al puente de Grau. Entonces nosotros pues estamos, o de acuerdo al expediente entregado por la entidad del PETAC, se ha hecho una canalización completa de concreto armado de alta resistencia con doble malla de acero, que componen pues losas de fondo de 28 metros de ancho y muros de contención hasta 450 de altura. Eso es, totalmente garantiza los caudales que pues han, el proyectista considerado, junto con la entidad, que van a pasar de manera tranquila, garantizado. Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las obras continúan en Ceguar Pampa. Hoy nos encontramos en la unidad vecinal de Ceguar Pampa, centro poblado de Chumbao, por supuesto la provincia de Andahuaylas, es donde sigue adelante con mucha responsabilidad y por supuesto le pone esa fersa, esa responsabilidad con estos hermanos trabajadores de esta obra, pavimentación de pistas y veredas de la unidad vecinal de Ceguar Pampa, en su segunda etapa. Estamos en estos instantes ya en el Girón Los Naranjos, donde se puede visibilizar el avance importante, donde vuestros hermanos de trabajadores, por supuesto de esta zona, andahuaylinos, realizan las acciones, los trabajos, para poder pues acondicionar el terreno y realizar la pavimentación. Observamos que en primer momento ya se puede observar la pavimentación de las veredas, las veredas amplias. ambos lugares, ahí estamos estos hermanos también listos, listos y trabajando con mucha responsabilidad. Este sector también, está también, somos... ¡Salud, salud, salud! Ahí estamos, todos los trabajadores listos. Seguimos adelante, como se puede visibilizar, estos son los trabajos respectivos. Primero, se hizo pues el mejoramiento del saneamiento básico, el mejoramiento de agua, desagüe, así mismo también el acondicionamiento de los terrenos y la pavimentación de las veredas. En este momento estamos observando la pavimentación de las veredas aquí en el Girón Los Naranjos, Unidad Vecinal de Jehuar Pampa, el centro poblado de El Chumbao. Es así, estamos observando ya por esta zona. Continúan ahí vuestros hermanos, trabajadores. Bien, ahí estamos también. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ellos son de esta zona y lo hacen con mucha responsabilidad. Son de la Unidad Vecinal de Jehuar Pampa, por eso ellos con mucha alegría, con mucha voluntad, lo realizan pues acá está también. Estamos ya en el Girón Los Naranjos, Unidad Vecinal de Jehuar Pampa,